...de este árbitro, tocó Maradona, Mariela, Marcelo Troviani, para la derecha, Burruchaga, Troviani, Troviani, infracción de Sarmiento, dando al jugador argentino, allí la tiene Troviani, se cayó Justi, Troviani, mire Burruchaga, Burruchaga cero, Troviani, Ruso, Troviani, Mariela Troviani, está tapando Willington Ortiz, Gil, tapa Troviani, Troviani, Pasquuli lo persigue aquí, lo empuja, el ingreso que arre, Troviani, acompaña a Pasquuli, por adentro, Burruchaga, Troviani, Uribe, Perú, le ganó a Venezuela, en San Cristóbal, por 1 a 0, Justi, Troviani, falta de Willington Ortiz, Troviani, intentaba buscar a Burruchaga, Quiñones, Burruchaga, Troviani, sigue Troviani, Mara, Troviani, Maradona, Morales, se fue a la derecha, Troviani, se acercaba, Ruso, allí la tiene Troviani, que bien Justi, Troviani, acompaña a Maradona, llegó también Pasquuli, del arquero Pedro Zappé, Troviani, falta, Burruchaga, Troviani, vamos, Justi, Troviani, Epa, marcaba Gil, Maradona, estaba Molina, Troviani, Burruchaga, Troviani, con él estaba Prince, llega Gil, el pelotazo, era para Córdoba, Marcelo, Troviani, Sigue Troviani, el papelón fue de Quiñones, sigue Troviani, lo busca a Maradona, Chaga, Troviani, en la derecha está Pasquuli, en la izquierda Maradona, se viene para adentro Diego, Troviani, desde atrás marcaba Morales, Burruchaga, Troviani, Justi, Troviani, Falta de Marcelo, Russo, por adentro Pedro Pasquuli, vamos Pasquuli, primero Pasquuli, 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 gol, gol, vamos Pedro, todavía gol, gol, Colombia cero, ahí está, Pasquuli definiendo, como en Argentino Junior, Burruchaga, Troviani, con él está, Quiñones, bien Maradona, Troviani, Pasquuli, jugaba Russo, llega López, también Troviani, allí va Russo, trasladando su posición a la izquierda, casi como una marca personal, Troviani, Burruchaga para Troviani, se viene libre a marcar, Diego, se va Troviani, que estaba dolido en su pierna derecha, ese es el primer cambio en el equipo argentino, se va a pegar,